Bueno, señores, debo decirle que hace par de días la superintendencia de bancos anunció que procederá a distribuir 97.900.000 pesos de empresas financieras que fueron clausuradas porque quebraron, porque las cerraron, por esto, por H. Algunas, esos son ahorrantes que estaban cogidos con esas empresas, oigan esto, ya muchos de esos ahorrantes murieron pero le van a entregar el dinero a los familiares, es muy tardío, porque imagínese usted, miren cómo están la gente de los MUNES cogiendo lucha, no, porque eso no es banco, estos que le van a entregar son bancos, son bancos que la gente, esos son bancos que fueron reconocidos por el sistema bancario nacional con todo lo de la ley y tuvieron, porque ¿qué resulta? ¿Qué es lo que pasa con los bancos? Los bancos reconocidos, los bancos que están autorizados por ley, que hay lo que se llame el encaje legal, el encaje legal, el men, y amigo usted es evidente, que cada 100 pesos que usted lleva a un banco en calidad de ahorro, ¿verdad? Una parte de ese dinero va directamente al banco central como garantía, por si ese banco en un momento dado tiene problemas, entonces ese dinero le sirve de reserva y de garantía para cubrir problemas con sus ahorrantes o problemas que tenga el banco. El encaje normalmente puede ser de un 10 a un 20%, a veces cuando los bancos se ven en apriete, acuden a ese sistema del encaje legal para que parte del dinero que ellos tienen depositado se lo devuelvan para ellos operar, entonces ¿qué resulta? Los bancos también que tienen autorización, cuando han tenido problemas de quiebra y problemas así, venden inmuebles que tienen y después que venden esos inmuebles y que ese banco es liquidado con todo lo de la ley, entonces ese dinero se le va a distribuir a los ahorrantes. Miren que decía la información que ahí hay ahorrantes de 20 años, que ya murieron incluso, porque déjenme decirles, eso crea un estrés y un estado de incertidumbre y un estado de tristeza, hay gente que se pone viejo, viejecito, la depresión, yo entiendo esa gente de MUNE que todo su ahorro, de toda su vida, todo su esfuerzo, lamentablemente porque no hay un estado, porque es que yo no puedo como un Juan de los Palotes, independientemente a que se llame MUNEO como sea, yo no puedo venir aquí y decir que, ¡ah mira! comienza a traerme dinero. Es una cosa realmente absurda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas mamás. Sí. Buenas mamás. Sí. Lo que pasa es que cuando usted no mete el cuarto en un banco, usted está inseguro en un banco, pero como quiera son estafadores, el gobierno debe asumir las procuradurías, porque ese dinero tiene que aparecer, pero hay pueblos que no metan dinero en vainas y en mentorrillos, que para eso están los bancos. Pero precisamente, eso es lo que estamos hablando, eso es lo que estamos hablando. El gobierno debió prohibirle desde un principio a esa empresa y a otras más que se dedican a esa actividad sin ser bancos comerciales, sin estar autorizados para eso. Cuando viene el problema, ahí entra ya todo el mundo, entonces, no, venga, qué lío, porque el gobierno con los bancos tiene actuaciones porque ellos se rigen por leyes monetarias, aunque el gobierno es inculpable de que esa gente operaron, porque muchos de los que tienen dinero ahí donde munean, alegan, no, porque ese era el único banco que había aquí, que yo qué, desde ese tiempo el gobierno no debió permitirlo. Desde ese tiempo no debió permitirlo. ¿Por qué? Porque eso es indebido. Eso nada más se ve en este país, que cada quien hace lo que le da la gana. Eso nada más se ve en este país. ¿Por qué usted cree que en Estados Unidos y en un país de verdad y que una empresa que no es más, ustedes han visto y han oído la historia? Una farmacia quiere que venden medicina. No se puede poner y que venden como aquí, que hay farmacia y colmados que te venden vainas de farmacia. Eso en una sociedad organizada tú no puedes eso. Farmacia con cosas de tienda. Y farmacia con cosas de tienda. Eso en un país de verdad, eso no se da. Eso nada más se ve en esta porquería, que no hay forma de organizarlo. Multinegocio. Multinegocio en un solo, en un solo. Y entonces el negocio te hace labores que no es tan autorizado por ello. Y el gobierno lo ve y no le hace nada. Ahora, hoy tú sabes de que un colmado vendiéndote medicina, que lo he visto yo. Es una cosa, una cosa increíble porque es una, porque la sociedad hay que organizar a las señores. No hay control de esa medicina. ¿Pero y qué control va a haber, José Luis? Por eso que la compra en el monje. ¿Pero y qué control va a haber? No hay control de nada. Entonces, en los países de verdad, hay sitios que es para exclusivamente vender, por ejemplo, bebida. Tú no puedes ligar comida con bebida, eso se da aquí. Búscalo allá, a ver si tú vas a ver eso. Tú no lo ves. Entonces, pero yo creo que un día tendrán que organizar. Finalmente, por lo menos aunque sea tardío, esa gente van a recibir sus ahorros. Es una primera parte de 97, 98 millones, porque lo que falta son 100 mil pesos para 98 millones. Yo recuerdo que ahí quebró Intergosa, ahí quebró muchísimo banco y financiera, que eran famosas, que eran famosas. Y dueños de esas financieras llegaron hasta darse tiro. Ángel Oscar García fue el que creó la Orquesta Internacional de Ramón Orlando. Esas empresas tenían hasta orquesta y se dedicaban a muchísimas cosas. Buenas tardes. Buenas tardes, don Omar. Bien, gracias, un placer. Escuchándolo a usted, porque todo lo que usted dice por ahí. Usted tiene la boca chica, pero dame a poner a Bravo. Porque todo lo que usted dice sale a la cobrada. Y para decirle, Omar, que oiga lo que está pasando, que ahora en Bravo el Chivo está trabajando mejor en los puntos de droga, porque dan cuidado por la guaya y la policía. Claro, pues eso no ha dejado de funcionar. Ya yo me dieron todo. No me ha dejado de funcionar. Hay cosas que yo no lo entiendo, ahora está que yo me doy. Claro que sí. Y ahora están usando... Oiga, yo tengo un amigo que ayer, un amigo que vive para Bravo el Chivo. Él vive en un punto clave, un muchacho sano, un amigo sano, que yo estoy diciendo. Sano, 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 que no parece ni que vive ahí. Y él me dice a la gente que van que lo conoce. ¿Qué le dice la gente? No, porque... Ellos van en fila y... Yo lo vi, eso es un bulto más. Eso es un bulto más. Claro que lo dije. Y va a ser... Ahora está mejor. Pero señores, yo les voy a contar esto. Ustedes se van a echar para atrás. Yo estoy tan consciente y estaba tan seguro de eso. Que a mí me han hablado ya como cinco gente diferente. De un punto caen las guaranas. Me dice, o más, eso hay que verlo. Eso hay que verlo la cantidad de gente que ni en los supermercados. Buscando una fila de gente y la policía bien gracia. Yo lo dije, eso es un bulto. La droga no se ha dejado de vender ni en Bravo el Chivo ni en ninguno de los puntos que hay en Macorís. Todo eso es bulto. Yo lo dije. Buena.